Estamos aquí en Alto Alberdi, en uno de los IPEM de Córdoba, para mostrarles esto que está por suceder a continuación, que es un abrazo solidario. Lo que pide la comunidad en general es precisamente el acompañamiento por parte del Ministerio de Educación de la provincia, del gobierno en general, para mejorar el estado de edilicio de esta institución y de todas las instituciones. En este caso estamos en la Escuela Hipólito Vieites, este es IPEM 160, con uno de los docentes, Álvaro Montanari, que es profesor de Lengua y Literatura, delegado de UPC, quien nos va a contar precisamente qué van a hacer a continuación. Buenos días. A continuación lo que vamos a realizar es un abrazo solidario a la institución. Como bien decían ustedes, este es un edificio donde funcionan tres colegios, el IPEM 160 Hipólito Vieites, el PIT Hipólito Vieites a la tarde y el SEDMA tarde-noche. Y bueno, las condiciones que tenemos nosotros ya las hemos denunciado, hemos enviado el año pasado más de cuatro cartas al Ministerio de Educación e Infraestructura, a raíz de lo cual se hizo presente el arquitecto Fernando Ocampo de Infraestructura del Ministerio de Educación y se comprometió a llevar adelante un plan de obra que no se ha llevado adelante, se ha llevado adelante en muy poca medida y me parece a mí que los tiempos no dan. ¿Qué pasó la semana pasada? Nosotros tuvimos una semana de mucho calor, la escuela fue vandalizada en diciembre del 2023, se robaron los cables del primer piso de la escuela, los cables fueron instalados nuevamente antes de comenzar las clases, pero solamente las luces, no tenemos ventiladores. Esta escuela, y lo sabe bien el arquitecto Ocampo, porque yo personalmente se lo mostré, tiene un problema con el techo del primer piso, que es que tiene un techo de chapa, el aislante térmico está roto por falta de mantenimiento y el cielo raso que tiene el primer piso es de metal. Eso produce una temperatura terrible cuando hay alta temperatura. Entonces, lo que pasó la semana pasada fue que tuvimos dos alumnas el viernes a la tarde que se descompusieron, tuvimos una profesora que se descompuso el jueves a la tarde y nosotros no tenemos soluciones. Cayó la empresa con unos caños para recién empezar a realizar las instalaciones de los ventiladores. Insisto que el tema no es que nos pongan un ventilador más, un ventilador menos. El arquitecto Ocampo el año pasado se comprometió a poner dos ventiladores por curso, sin embargo, la empresa en diciembre puso un ventilador, nada más. Entonces, no tenemos dos por curso, tenemos uno solo. ¿Hay nadie que controle tampoco, que se efectúe lo que se solicita? Nosotros tenemos escaso control de eso como docentes, porque, por ejemplo, lo del cielo raso, se tiene que iniciar un expediente en infraestructura del Ministerio de Educación. Ese expediente lo inicia un arquitecto de infraestructura del Ministerio de Educación. Por lo tanto, nosotros sabemos que el arquitecto Ramos, que es quien se va a encargar de eso, según dijo el arquitecto Ocampo, vino una o dos veces. Le recuerdo que la directora y la vicedirectora han estado trabajando enero y febrero, porque se hacían otras modificaciones. Y, sin embargo, el día de la fecha nosotros no tenemos soluciones. Porque primero queremos saber si el expediente se inició y que solucionen el problema de raíz, que es el cielo raso y el techo, y no que nos pongan tres ventiladores, porque eso impide el normal funcionamiento de la clase. Álvaro, ¿y van a hacer un abrazo solidario a la escuela ahora, como medida para mostrar que toda la comunidad está unida? Sí. Como acción de visibilidad de esta situación, hemos decidido, el lunes, en una asamblea donde participaron padres, alumnos, delegados del Centro de Estudiantes, del IPEM, Nipólito Vieites, y docentes, decidimos iniciar un proceso que este es el comienzo de un proceso de visibilidad de esta situación. Un abrazo solidario que consiste en rodear la manzana de colegio, todos los miembros de la comunidad educativa, para dar cuenta de la situación en que nos encontramos. Es pésima la condición de la infraestructura. Tenemos una medianera donde nuestros alumnos llevan adelante las actividades de educación física que tiene un beco en el vecino de casi un metro. ¿Cuántas personas asisten aquí? ¿Cuántos alumnos, docentes? Aproximadamente 800 personas. Bien, perfecto. Si te parece, ahora a continuación, vamos a hacer el abrazo solidario. Mostramos, se han quedado todos los padres, Mili, Gaby, EO, equipo, y también, bueno, los docentes que han asistido, ya firmaron su asistencia. Los alumnos que están muy interesados en participar de esta idea de la abrazo solidario propuesto por los docentes. ¿Dónde está ubicado? Repasemos eso, por favor. Esto está ubicado aquí en Barrio Alto Alberdi. Es en la calle Casero, Gaby, y, bueno, es un colegio que tiene una comunidad muy grande, precisamente por eso es el pedido, ¿no? Porque claramente con la gran cantidad de gente que asiste a este colegio, la necesidad de las mejoras infraestructurales son mayores. Es Caseros y Vietes, Gaby. Bien. Y tiene tres colegios dentro de uno, ¿no? O sea que el desgaste es mucho. Es mucho. Sí. Mira, nos vamos a acercar aquí a hablar con los estudiantes que están... ¿Vos cómo estás? Sin mostrarte, si querés, para conversar. ¿Vos sos del centro de estudiantes? Sí, del centro de estudiantes. ¿Vos estás bien al tanto de lo que sucede, de cómo están los alumnos en general con la situación que tiene el colegio a nivel infraestructural? Hablando todos los días, en colegio, protestando con los papás, ya no sabemos cómo hacer para hablar con los niños, para tratar de solucionar el problema en todo el verano, porque es todos los años repetir lo mismo. Yo, por lo menos, ya me voy del colegio, es mi último año, pero es demasiado injusto yo irme y no poder solucionar el problema. Así que la idea es, bueno, precisamente, que formen parte de este abrazo solidario que, mira, se está armando ahora, Augusti, si lo puedes mostrar, con toda la comunidad, van a rodear la manzana. La idea es, precisamente, no venir al cole y se rodee la manzana del colegio. Sí, exactamente, para tratar. Tenemos algunos problemas técnicos, pero es realmente simbólico y son tantos que pueden rodear la manzana. Sí, claseros y vía ITES. Gracias. Gracias.